¡Ay, qué bonito canta mi reina! Es una muñeca vestida de azul, zapatito blanco con velo de azul, la llevé a la playa, se me costipó, y en la zona de casa mi niña murió. Ya no tengo amor a mí con quien jugar, solo me divierto con puro cantar. La, 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 la. Un poquito. ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video!